Por favor, yo soy Mourinho. Muchas gracias, Mourinho. Muchas gracias. Va, fachame la foto. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un momento, por favor, Mourinho, un momento. ¿De qué? Un momento. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ay, que venga. Mourinho, por favor, un momento, por favor. No han hecho el favor. Mourinho, por favor. Por favor. No han hecho el favor. Tú sabes que para mí la Roma es muy importante. Soy romanista hace ya 24 años. Y me ha costado mucho encontrarte. Muchísimo. Creo que va a merecer la pena después de los tres años que llevamos juntos. Y tanto tú como yo no nos perdemos ni un partido. Aunque estamos a la distancia, estamos lejos. Y por el virus no te he podido llevar al estadio todavía. Pero antes quiero pedirte si te quieres casar conmigo. ¡Sono que sí! ¡Bravo, bravo! ¡En serio! Muchas gracias. ¡Fuerza en Roma siempre! ¡Fuerza en Roma siempre! ¡Unica amaglia! ¡Unica amaglia! Y fósil romanista diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!